Soy Nemesio de Lara, senador por Castilla-La Mancha, porque es justo, porque conocí a Hermi, luchadora con piel de mariposa y corazón de ángel. Mi apoyo sincero y decidido para que la epidermólisis bullosa disponga en el sistema público, precisamente en el sistema público, de recursos, de especialistas verdaderos, de investigadores y, sobre todo, de espacios de referencia permanente suficientemente dotados. Todo ello pensando, sin lugar a dudas, en aquellas personas que demandan este tipo de atenciones y que parecen de piel de mariposa. Gracias por ver el video.